¿Qué tal amigos? Nos encontramos ya en una emisión más del Pulso del Ska a través de Disco de Cintas Denver Mi nombre es Omar Salazar y hoy me siento contento porque tengo en entrevista a la sangre nueva del reggae y ska mexicano el buen venado vocalista de la banda Anxolotes Siga buscando Amigos y ya nos encontramos aquí con el Pulso del Ska más o menos que con Ángel vocalista de los Anxolotes hermano que gusto tenerte de este lado Muchas gracias al contrario por aquí la invitación y pues aquí estamos con todo el gusto más que un arbusto Qué chido amigo, qué chido verte una agrupación que está trabajando andan pedaleándole a la vida, a la música y está bastante chido y también saludos al buen Dani porque también se hizo con él el acercamiento me da mucho gusto y nos encontramos ya saben amigos aquí en nuestra casa ni más ni menos y con nuestra amiga Marisela de Style in Root ¿Ya has venido aquí a la tienda? Sí, justamente gracias aquí a Style in Root, parte de nuestra oficina y también nuestro ingeniero de audio están uniformados con las prendas de este local Se rifa, se rifa Marisela Así que por favor cálganle, estoy ubicado aquí en el Gato Calavera Shola 114, Colonia Álamos, el concepto del Gato Calavera bastante chido Sala de ensayos, sala para eventos, arriba, abajo, Ska, bastante música Comidita Comidita, buena convivencia, ropa, qué más te falta Tiempo Discos Discos, ahí futbolito Sí, hasta futbolito para echar la reta Así que cálganle por favor al nuevo Gato Calavera a nuestra casa Y ahora sí mi querido Ángel, vamos a conocer tu historia de lleno Nombre completo, fecha de nacimiento y de dónde eres originario Ok, mi nombre es Ángel Uriel Ávila Herrera Como alias me dicen Venado Sí Y como nombre artístico también Benichettes Porque me gusta diseñar cosas de la banda Me dijiste edad Sí, fecha de nacimiento 26 años, 1997 Y... Originario Originario de Ciudad de México Ciudad de México ¿De qué parte, amigo? Iztapalapa De Iztapalapa para el mundo, dicen por ahí Oye, qué chido Tienes hermanos, eres hijo único Cuéntanos No, 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 no tuve la fortuna de tener hermanos Ahí como que mi familia tuvo percances en mi nacimiento Entonces, también como que es ahí un milagrón que estoy aquí Órale, órale, amigo Oye, ¿cómo fue tu infancia? A ver, cuéntame ¿Cómo viste tu infancia? ¿Siempre has sido de Iztapalapa? ¿Siempre has vivido ahí? Sí, siempre he sido de Iztapalapa Yo considero que mi infancia Tuve un afecto familiar Como que no No hubo falta de eso No hubo falta de comida No hubo falta como de atenciones Sin embargo, justamente En esta no falta de Justamente mis padres estaban chambeando Toda la onda Entonces, como que Mayor parte de mi tiempo Lo viví en la escuela ¿Sabes? O sea, como que A todos los niños los recogían Entonces era como de ¿Y a mí cuándo? No, pues que tú te quedas Al club de tareas Come, haz tu tarea Y si no acabas No juegas, ¿no? Sí, no, mano Entonces, este Pero era por la situación De que los papás estaban trabajando Sí, sí Entonces difícilmente Podían echarse la carrera Y a recogerte Y llevarte a la casa Y luego regresar otra vez al trabajo Exacto ¿A qué se dedicaban, hermano? Pues estaban en la cuestión De ventas Y mi papá también estuvo En dos trabajos Uno que era Hacer planos De lo que era La electricidad Y toda esa cuestión De teléfonos En la Ciudad de México Y estuvo en el Instituto Politécnico Nacional Ahí apoyando Todo lo que eran Los eventos de Pues del plantel Híjole Bien chambeador Bien chambeador Tu mamá, ¿qué tal? También También Lo andaba acompañando Trabajando Estaba en ventas Y también Pues siempre El lado de la familia De mi madre Ha tenido como situaciones De salud Muy marcadas Entonces constantemente Era trabajo Y atender como A sus padres Y esas cuestiones Pero vaya Nunca abandonó Y seguían trabajando Y pues ahí se vio La comida en el plato Siempre Qué bien, amigo Qué bien Oye, también imagino Que eso se vio reflejado En tu educación Por lo menos En lo de la escuela, amigo Porque entonces Que te quedabas ahí A hacer la tarea Entonces Imagino que eres Un niño de excelencia No No, hombre Entonces Pues yo creo que En lo que se refiere A lo académico Tampoco nunca fui alguien Que se diera de topes Con la pared Sin embargo Me despistaba mucho Justamente de repente Estaba en clase No entendía algo Y mi mente divagaba De repente estaba pensando En una canción De repente estaba pensando En un dibujito Entonces este Como que Si andabas en otra cosa Me iba Te ibas de repente O sea ¿A qué edad te empezó A pasar esto Que tienes la inquietud Por la música? Yo creo que desde Segundo Tercero de primaria Y ni siquiera Fue como que dijeras Ah, quiero agarrar La batería O la guitarra No, era como de Ah, la flauta dulce Se ve chido Sonaba muy quemamón Te llamaba la atención Sí, justamente entonces Yo les dije Sé que la flauta dulce Me la dan en tercero de primaria Pero dije Cómpramela por favor En primero Y justamente como Me quedaba en la escuela Y se quedaban otros compañeros Yo me acercaba A los de Quinto, sexto Le decía Oye, ¿me puedes dar Tus apuntes de música? Entonces ya En vez de tocar Martinillo Ya me iba, no sé Con la bikina Que el cóndor pasa Ay, humildemente El caballero Me está presionando El buen venado Oye, pero desde muy pequeño Entonces Me parece que traes Esa inquietud Pero Surge también Porque en la familia En tu familia Alguien se dedicaba A la música Al medio Al espectáculo O no Pues nadie se dedicó A eso Sin embargo De parte de la familia De mi madre Si había Como un Un gusto A mi abuelito Le gustaba mucho El violín Él es de pueblo No es alguien Que le saque El sonido Que se busca Como tal O que exige La industria Sin embargo A él le gusta Sentarse Y hacerlo sonar Y su hijo Que es mi tío Este Con la guitarra No la estudió Pero mucho tiempo En lo que Él no estudiaba O estaba trabajando En su vagancia Le aprendió mucho A la guitarra clásica Se iba por partituras Se iba por discos De vinil De hecho Ahí en su casa Tiene unos estantes Con una colección Impresionante Que tiene más Más discos Que rob Oye amigo Y regresando Un poquito Al tema De la casa ¿Qué es lo que Escuchabas tú En tu casa Cuando ya sales De la escuela Ya cumpliste Con tu tarea De alguna manera La avanzaste Más que los demás Compañeros Llegabas a la casa Y qué escuchabas O cuando estabas En la convivencia Con tus papás ¿Qué te ponían a escuchar? Fíjate que mi Conocimiento musical O lo que Se me introdujo En mi infancia No fue tan amplio O sea como que Me ponían mucho Los discos Como no sé De cri cri De uno que se llamaba Piero Que era la sinfonía del mar Las tablas de multiplicar O sea realmente Como que eso escuchaba Y por la misma situación De la escuela Pues yo No tenía Como un celular No tenía un reproductor De mp3 O sea como que Pasó mucho tiempo Como que yo era feliz Con la música Que tocaba en la flauta Y con eso ¿Ya? ¿Hasta bien? Y de repente Cuando ya me recogían De la escuela Mi mamá ponía 95.3 Este Y pues yo me ponía A escuchar Las estaciones Me aprendía Las canciones Y de regreso a la casa Me iba cantando Entonces Pues yo creo que Con el pop Empecé mucho Podría decirse Después Ya en la escuela Me regalaron Un Un reproductor Que era Se llamaba Ay beat Creo Y justamente En ese reproductor Venía una canción Que es de La masca testa Que la Se me va el nombre Pero la de Te recordaré Una vez más Esa merengas Y creo que ese fue Mi primer contacto Con el ska No sabía Que era Nunca Me metí a investigar Más Solo dije Esta canción Está re buena Me gusta O sea Por la masca testa Se puede decir Que le entraste A este género Si Podría ser Que fue realmente La semillita Que me hizo conocer Este mundo Y de ahí Tú solito Empezaste A investigar Amigo Te empezaste A acercar Con otra gente A que te fueran Introduciendo O empapando Del género No Disfrutaba Mi infancia Seguía con la flauta Agarraba el balón Este Realmente Eras feliz Hermano Ya después Pues ya entramos Ahora si Un poco más Avanzando en la escuela Y me metí A la estudiantina Ahí de la escuela Y Como que me interesó La guitarra Pero No me hallé Dije Ay son un chingo De cuerdas Me confundo mucho Y dije Pues me voy al teclado Y ahí empecé A aprender un poco De teclado Y me gustó Y ahí me quedó Un ratito Y del teclado Después que hiciste La armónica La armónica Lo empecé ahí a aprender Y un poquito antes de eso Pero no lo desarrollé Pero me llamó Mucha la atención Es que también Escuchaba mucha música andina O sea me gusta Me gusta mucho Entonces intenté La quena Intenté la zampoña Si le saqué el sonido Pero como que no sé No Tampoco conectó Tanto conmigo A pesar de que Si me gusta bastante Y a qué edad Ángel Se pregunta A qué me quiero dedicar Y le prende Ese foquito Que le dice ¿Sabes qué? Quiero entrar a la música Quiero cantar Formar una banda Juntar unos cuates Mi primera agrupación Me gustaría que fuera esto A qué edad te pasó A ver dime Fíjate que ampliando Un poco la respuesta Realmente en esta Ausencia de mis padres En esta ausencia De hermanos En este rollo De tener gente De diferentes generaciones Y muchas veces Que estaba como que Ese molestar El famoso bullying Exactamente Pues realmente Nunca me lo cuestioné O sea yo Yo acabé La secundaria Y dije A huevo De aquí a lo real Y a ver Donde encuentro trabajo Y me dicen No sigue la prepa Yo a poco ¿A poco hay más escuelas? Sí como que No acaba aquí ¿No? Y dije No manches Entonces justamente Es investigar En qué preparatoria En qué SSH En dónde me iba A acomodar No sabía nada Todos los que tenían O sea Entonces ni siquiera Tenías claro Que querías continuar estudiando ¿Y qué es lo que querías Continuar estudiando? Como que vagamente Yo dije Ah pues En las clases dibujo Me dicen que dibujo bien Pues yo creo que va a ser Algo relacionado a esto Pero Yo pensaba que ya iba Me iba a sentar a dibujar Y a vender No pensé que había una forma A generar una vez Sí No manches Sí, sí, sí Y pues me vine enterando de eso Entonces yo creo que esa chispa De la que hablas Ni siquiera pasó hace poco Creo que fue reciente O sea Tampoco iba como papaloteando Por la vida Más bien Yo constantemente Cosas que iba notando Ahora empecé a desarrollar esto De decir Lo quiero aprender Entré a SSH Y ya sabía armónicas Tales cosas Pero dije Ah la banda malabaria Quiero aprender eso Que aprendí clavas Que aprendí pelotas Que aprendí El desenvolverme escénicamente Creo que mucho De lo que tengo escénicamente En la banda Realmente lo agarré Mucho del circo Como que fue Mi previa escuela Y justamente Ya cuando me suben a tocar Sí hay un Punto de nervios Pero realmente Lo dominé antes En el circo Porque creo que El error es más notorio Ahí Órale O dices Cuando me subieron a tocar ¿Quién fue la persona Que te dijo Vente Vente venado Con nosotros ¿Cómo surge este proyecto Ya de los Anxolotes? Ah ok Anxolotes Pues Con mis primeros compañeros Del primer año De SSH Pues no eran ni siquiera De mi salón O de mi generación De vaya De nacimiento Pero De repente Era como de Me veían tocando Y era como de Yo los veía tocando Una melódica O una mandolina Y era como de Ah ustedes también tocan Empezamos a convivir Nos conocemos Y empezamos a hacer música No un proyecto Solo hacer música De repente Llega uno de estos chicos Y dicen Oye hay que hacer una banda Y yo dije Pues no sé cómo funciona Pero Yo le entro Yo le entro Porque justamente En el SSH Yo era del turno Vespertino Sin embargo Yo llegaba desde temprano Para la gente Que estaba viendo la entrevista Es SSH Oriente Así es SSH Oriente Para que tengan ahí el dato Saludos Por cierto Saludos a toda la banda Porque sigo teniendo Muchos conocidos Y compañeros de ahí Me da mucho gusto Saber que hay banda Que es muy auténtica Que crea proyectos Y pues sigan así amigos Ahí está Ahora sí Continúa amigo ¿En qué me quedé? Estabas platicando Dice que Quien te había subido Que cuando se forman El proyecto Claro Los muchachos Ni siquiera eran De tu generación Sí Eso va más enfocado Al proyecto Y de repente dijimos Hagamos una banda Entonces ya íbamos navegando Por el nombre Respondiendo más Lo que me preguntaste Antes de que pasara todo esto De hagamos una banda O que empezáramos a tocar Yo tocaba la armónica Por el CCH Y de repente Me decían Oye tú toca la armónica Échate un palomazo Que conoces esta De los Beagles Y súbete ahí A la explanada Y toca con nosotros Entonces como que La gente me empezó A ubicar Al de la armónica Luego que Al de las Rastas Luego al de los Malabares Te empecé a crear Un personaje Oye está chido Bueno empezaste con la armónica Había miedo No había miedo escénico Dices Ah me late Creo que Puedo dedicarme a esto No había tanto miedo escénico Porque yo no estaba En un papel Como de Protagónico Principal o protagónico Justamente Yo era más como de Ah esos carnales Quieren rifarse en la guitarra Yo me pongo atrás Y los acompaño ¿Tan tan no? ¿Cuál fue la pregunta? Tienes razón Como dices Es que ya estaba pensando En otras cosas De seguro estás pensando Igual en el siguiente concierto En la siguiente canción Y está bien chido eso amigo ¿No? Pero empiezas a crear Un personaje ¿Y quién es quien te dice? Bueno y por qué no cantar Ángel ¿Por qué no cantar Venado? A ver Ah justo Es que Fíjate Un poquito antes De que Se dijera Hagamos una banda Éramos un colectivo Musical Porque había Como propuestas Del CCH Que decían Música popular Del CCH Oriente Y te mandaban A Casa del Lago Y pues ahí hacías La propuesta Pero había dos chicos Que realmente ellos eran Los protagonistas En ese momento Que eran los que me decían Ah jálate a tocar Acá la explanada Entonces Por azar es de la vida Pues ellos se salen Entonces quedamos Ahora sí Los tres chicos Que dijimos Pues hay que hacer la banda Y es como de Ah yo toco esto Yo toco esto Y dijimos ¿Y quién va a cantar? Y dije Pues yo no sé cantar Pero tengo voz ¿No? O sea creo que algo Hay humildemente El venado Dice Yo tengo voz Yo me puedo lanzar Si quieren No pero Fíjate que es Interesante Porque si Si se escucha Guaraches La maqueta O sea lo primero Que subimos A como Como la canto Actualmente Yo considero Que el hecho de decir Órale yo me aviento Tal vez si había Algunas tablas Porque me gustaba hacerlo Sin embargo Creo que Igual me tocó Pues aprender Y desaprender Y A prueba y error ¿No? De alguna manera Realmente sí Y fíjate que eso Está mucho enfocado A lo que estamos Aquí en el pulso Del SCA Haciéndole caso A la gente A los comentarios A lo que escriben ¿No? Cuando se acercan Dicen oye ¿Y por qué no Entrevistar a tal personaje? ¿Y por qué no De la oportunidad De que deben A conocer su historia? O que también Las nuevas bandas Están buscando Un nuevo lugar ¿No? Claro Y eso está bien chido Vamos lo que tú Estás haciendo Con la de la banda A prueba y error ¿No? Y tratar de mejorar Y también aquí Hacemos esa parte Que vengan las bandas Las nuevas propuestas Que están trabajando Ustedes surgen Que me parece 2015 ¿No? CCH Tienen rolas En plataformas digitales Y pareciera ser Que en poco tiempo Luego la gente Los empezó a identificar Yo sí me atrope De decir que 2023 y 2024 La gente Ya decía Hay una banda Que se llama Los Anxuelotes Y me laten Ese tipo de requisito Que tienen Y esa fusión Que tienen Está bien chido Yo creo que sí Justamente En los últimos Toquines Y previo a que empezara La entrevista Lo que te comentaba ¿No? El equipo de trabajo Se ha sumado Ya no son solo músicos Ya son amigos Ya son oficina Ya es nuestro compa El ingeniero Ya es justamente Los amigos De Stylion Root Que también nos ayudaron Con los uniformes O sea realmente Pues se va corriendo La voz Y el esfuerzo Y pues el resultado Y pues Que padre Que la gente conecte Amigo Hablando un poco De la gente Y que aún no conoce El proyecto De Los Anxuelotes ¿De qué va su música? Por favor Pues realmente Nunca hubo Como tal un destino Hubo un inicio Que dijimos Ah estas bandas Nos laten Vamos a empezar Por aquí Y justamente Cuando llegan Pues cada uno De los integrantes Que ya en su totalidad Somos 11 músicos En escenario Pues cada quien Trae un poco De su empape musical Entonces dijimos ¿Sabes qué? Pues Chile Mole Pues ole Y de repente dijimos Oye El ska le gusta a la gente El ska aprende Y también nos gusta a nosotros Y de hecho Y de hecho Hubo una publicación De hace poco Que subieron Estas son las bandas Que están aún Representando el ska En México Dijimos Ahora que padre La leímos Y dijimos Ah ahí estamos nosotros ¿No? Y que nos puso ahí ¿No? O sea se nos hizo interesante De en qué momento La banda dijo Estos carnales son el ska Porque dijimos Si Si nos gusta representar También parte de ese movimiento Sin embargo No dijimos Vamos por acá Pero estuvo buena onda Dijimos ¿Sabes qué? Pues Está chido Porque tienen tintes De alguna manera En sus canciones Tienen tintes Así como tienen tintes De reggae ¿No? Y fusiones Pero fue lindo Porque justamente Dices Ok la banda del ska Nos está abriendo los brazos Dijimos ¿Sabes qué? Pues si es un género En el que nos están También ubicando Y también nosotros Disfrutamos estar Pues vamos a Que chido A seguir navegando Por ahí Y al mismo tiempo Este agregando Toda esta diversidad Que tenemos A ver mi querido Venado Vamos a hacerlo De esta forma ¿Ok? Si que me lo vayas A tomar así como Ah ya estás viejo ¿No? No, no, no Pero fíjate No De alguna manera Yo vengo de otra generación Claro Donde Solíamos ir mucho A consumir música Al chopo ¿No? A la lagunilla A buscar a tajobase Para consumir música En cassette En vinil Ahora ¿No? Y este En CD Y era como nuestra fuente De inspiración Y como nos llegaba A la música Y como consumíamos Y como conocimos Mucha música ¿No? Pero ahora ustedes Pertienes a otra generación Tú pertienes a otra generación Ahora tú Como consumes la música Creo que Es una mezcla De lo que tú viviste O aún vives No sé si aún sea un ritual Que maneja Todavía amigo Excelente Y también Lo nuevo Que son todas las plataformas Yo Yo trato de combinarlas Porque a pesar de que no estuve En el boom En el mero auge De todo el movimiento Pues sí conocí el chopo Y me gusta ir a él Y he intercambiado discos He comprado discos He conocido bandas Por ir ahí Y pues también hemos tocado ahí ¿No? Entonces yo creo Que muchas veces Lo que hacen las redes En este mundo Es la comodidad Sin embargo Nada como ir a A estos lugares Y decir Wow Así suena en vivo Wow Mira la gente Así es Así viste Esto representa Entonces yo creo Que son rituales Que están muy bonitos Sin embargo No es como que Las plataformas digitales No tengan también Un toque de su magia Porque vaya De repente Es como de Aleatorio Siguiente rol Estoy en Francia Escuchando una banda O sea Cosas buenas Que tiene también La tecnología Sí Creo que Sí Como dices La brecha generacional Es notoria Sin embargo No Pues está esto Del vintage De la nostalgia En lo retro Entonces Creo que ambas Pueden convivir Entonces yo creo Que está cool eso Que no se pierda Que se conserve Y al mismo tiempo Que se inove Que se fusione De alguna manera Mi querido Venado Dinos tres canciones Que la gente Sí o sí Debe de tener En su playlist De tu banda Por favor Ok Hace poquito Estrenamos Este sencillo Que va a formar Parte de nuestro Primer LP Que la idea Realmente es que sea El segundo Ahí hay una Interesante historia Se llama Volvernos a conocer Ahí hicimos El videoclip Y esa yo creo Que sería Una de las primeras Canciones que les recomiendo Una canción Que le gusta mucho A la gente Es mi primera Canción de amor También cabe decir Que es la primera Canción que es Escribí ahí Cuando yo estaba En el modo De enamorado Entonces creo que Justamente decir La primera Tiene algo Que le gusta A la banda Y yo se las recomiendo Mucho Y la tercera canción Que yo les recomendaría Es En busca de amor Creo que es una canción Con un mensaje Muy familiar Si se logra Ahí como Interpretar de su forma De cifrar Entonces yo les recomendaría Ahí están Ahora dinos Unas palabras Para la gente Que te quiere Que los apoya Que sigue el proyecto Y que confía en ustedes Pues muchas gracias Amigos O sea Los que han estado Todo este tiempo Desde nuestros inicios O un poco después O los nuevos Pues se han notado Su apoyo Se han notado Que conectan Con las canciones Y la verdad Es que eso Motiva mucho A veces uno Cuando está en el escenario Y tal vez la gente No baila Pero ves que Te están observando También se agradece Porque es como de Vaya Están Absorbiendo La propuesta Y eso se agradece mucho Porque si Ha tocado ver Que hay muchos grupos Que están en esta Fase de encontrar Su sonido Entonces como que Muchas veces También el público Dice Como que no me hallo Entonces también Es un down en energía Entonces muchas gracias A toda la gente Que sigue ahí Apoyando a las propuestas Musicales A cualquier este proyecto Porque pues eso Le da muchas veces Para arriba a nosotros Que el inicio Es escalar Hasta llegar a ese punto Donde decimos Ya Ya gira solo la máquina Ya es sustentable Mi querido Venado Es un gusto Tenerte de este lado En el pulso del SK A través del disco de cintas Denver Por favor Sigan su proyecto Los Anchuelotes Buena propuesta musical Me gusta lo que vienen trabajando Una nueva generación amigo Donde para muchos Como dicen Está en buenas manos El futuro del SK Y del reggae Que bueno amigo Que bueno verlos trabajar Y nos vemos pronto Mi querido Ángel Cuídate mucho Tal vez a Dali también Que logró esto Muchos abrazos hermanos Esto fue el pulso del SK A través del disco de cintas Denver Mi nombre es Omar Salazar Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima